A siete meses de obtener la aprobación ambiental de las centrales Hidro Aysén y dio a conocer el trazado del tendido eléctrico entre Cochrane y Chaitén. El 20% será visible en la carretera austral y afectará a 700 hectáreas. ¿Cuál es la evaluación que los grupos ambientalistas hacen de este trazado? En resumen ejecutivo nos acompaña Patricio Rodrigo, Secretario Ejecutivo de Defensa de la Patagonia. Patricio, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por poder compartir nuestros argumentos. Bueno, en primer lugar, ¿ustedes conocían el trazado a partir de lo que apareció en la prensa durante el fin de semana estos últimos días o ya lo tenían claro de antes? Este trazado en realidad no tiene nada nuevo. Este trazado es el mismo que Transelect diseñó por el año 2008-2009 y nuestros técnicos del Consejo de Defensa de la Patagonia, de las diferentes organizaciones que apoyan la campaña de Patagonia sin represas, lo habíamos descifrado exhaustivamente e incluso representado en una cartografía, porque ellos tuvieron, bueno, yo diría la desfachatez de pedir pertenencias mineras desde Cochrane hasta Loprado. Nosotros nos preguntamos si querían construir la mina más larga del mundo, porque ¿qué tienen que ver las pertenencias mineras con un proyecto eléctrico? Entonces, sencillamente empezamos a investigar un poco más y ellos piden las pertenencias mineras en cierta manera para ponerle un gravamen a los propietarios y llegar a negociar con ellos en una condición desfavorable. Es decir, no en una cancha plana para negociar serfidumbre, sino en una cancha dispareja, donde ellos, digamos, sencillamente tienen la sartén por el mango porque se adueñan del subsuelo y el propietario pasa a ser dueño del vuelo y del casco, de sus propiedades, los bienes inmuebles, pero el subsuelo pasa a ser dueño de la endesa. ¿Qué es la diferencia entre tener una propiedad minera y tener un suelo normal común y corriente? Exactamente. Cuando uno, la ley minera es muy dura en Chile y cuando se pide una pertenencia minera, la gente que se le otorga la pertenencia, sea de explotación o de explotación, se adueña del subsuelo por la concesión que le da el Estado. Ahora, de acuerdo a lo que hemos podido leer, los titulares se destaca especialmente el que solamente un 20% del trazado será visible, lo que aparece como un porcentaje muy menor dado la longitud que tiene la extensión de... Mire, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de maniobras comunicacionales y que son más bien publicidad engañosa. La empresa, desde su publicidad con el secador de pelo y que se cortaba la luz en el estadio o del vendedor de pisa y que se moría el paciente en el quirófano, ha ejercido una publicidad engañosa y esta es otra acción más de publicidad engañosa. ¿Cómo va a afectar solamente un porcentaje tan pequeño cuando más del 80% de esos 600 kilómetros van prácticamente por sobre la carretera austral? Y eso sencillamente tiene mucho impacto. Además, hay un dicho que solamente afectaría 20 hectáreas. Ahora subieron un poco. El impacto que tiene, 600 kilómetros por 70 metros de ancho, que es la servidumbre legal, son 4200 hectáreas. Entonces ellos están midiendo seguramente el sector donde ponen el cemento para poner las torres. Y ese es el metro cuadrado que piensan que impactan. No dicen que hay una franja, una servidumbre, que tienen que cortar toda la vegetación y que por eso sencillamente construyen ahí una verdadera carretera de cablerío en una zona frágil y prístina. Entonces, allá hay publicidad engañosa. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y justamente voy a ir a la publicidad engañosa. Porque dentro de Patagonia sin represa, parte de la publicidad también era la naturaleza prístina que tú señalas con las torres del tendido eléctrico tapando la cordillera. ¿No es verdad? No hemos hecho. Y en ese sentido ellos señalan que van a incorporar técnicas para disimular la línea en Coyhai, que por ejemplo es la Junta en Cerro Castillo. Y por lo tanto ahí el 20% visible sí tomaría algún tipo de relevancia comparado con la publicidad que ustedes también hicieron al respecto para oponerse. Es que depende de dónde uno mire, digamos, ¿no? Hay distintos cuencas visuales. Y un territorio que tiene tanta diversidad de paisajes y que para nosotros es el único patrimonio ambiental intacto que tiene Chile. Cualquier alteración de ese tipo altera significativamente su valor escénico y su valor patrimonial. Hoy día Chile no tiene grandes patrimonios culturales. Nadie viene a Chile a ver La Moneda o a ver La Casa Colorada o a ver La Vega Central. No, vienen a ver su naturaleza. Nosotros no somos como Perú que tenemos Machu Picchu o tenemos Tical como los guatemaltecos o un Chichen Itza como los mexicanos. Pero sí tenemos un gran patrimonio natural que es la Patagonia chilena. Y por eso nuestra campaña ha puesto el énfasis en Patagonia sin represa. A ver, entonces ustedes no creen cuando Michel Moore, por ejemplo, señala que aplicaron un criterio de diseño mitigado que implica, por ejemplo, esconder las torres detrás de la vegetación existente o entre cerros. Pero eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. La gente no es tonta en este país. ¿Cómo van a esconder torres de 60, 70 metros? Ahí están hablando de 1.700 torres. En realidad, desde Cochrane a Santiago son entre 6.000 y 7.000 torres. El mismo ingeniero Andesa anterior al señor Fernández hablaba de entre 50 y 70 metros de altura. Esos no las pueden tapar sencillamente. Ahora tampoco han dicho nada ellos de cómo llegan con la electricidad donde se inicia el tendido. Como que la electricidad se energizara en forma espontánea en ese punto y hacia atrás no hubiera ningún impacto. Tienen más de 200 kilómetros de otros tendidos de torres de 70 metros de altura desde hacia ese punto donde se entrega la energía. Entonces aquí iban presentando con la teoría del Salamín por parte. Primero el gran proyecto lo partieron en dos. Represas y tendidos. La trampita, si no van a aprobar las represas, ¿cómo no nos van a aprobar los tendidos? Y las represas ahora que han ido avanzando, a pesar que están en la Corte Suprema para el fallo de los ministros, que tenemos mucha fe que ellos hagan valer el Estado de Derecho, nuevamente el tema de los tendidos lo empiezan a partir. De Cochrane a Chaitén, la fase de sumergía, y para el norte dijimos que el gobierno no resuelve el problema. Entonces, sencillamente, es una estrategia de fraccionar, de dividir, para que no se vea la dimensión megalómana que tiene este proyecto, tal como lo mencionó el propio diario El País de España, que habló de un proyecto faraónico. A propósito, Patricio, de dividir, de fraccionar, de acuerdo a lo que se puede leer de las opiniones que tiene la gente en la zona, hay que también fraccionar y dividir las distintas zonas. Por ejemplo, Coyhaique, donde aparentemente existiría una mayoría que está en contra de la construcción de la represa, ¿cierto? Pero se habla de otras localidades, por ejemplo Chaitén y otras más cercanas, donde hay opiniones que señalan que estarían dispuestos a negociar por una tarifa de electricidad, de energía, al 50% más baja, que es una oferta que existe dentro de la empresa. O porque se continúen los trazados, por ejemplo, de la carretera austral, de manera que se consiga más conectividad, por ejemplo, por tierra, para llegar a Puerto Montt. Entre Chaitén y Puerto Montt. Qué bueno que me haga esa pregunta, porque en realidad también esto es parte del engaño que hace esta empresa hacer la opinión pública. ¿Cómo puede ser una oferta que no depende de ellos? Que ellos tengan la intención de bajar las tarifas un 50% a la gente de Coyhaique, que ya pagó una electricidad muy cara, producto del mismo efecto monopólico de quienes controlan la electricidad en Chile. No lo pueden hacer ellos, es en materia de ley. ¿Cómo la empresa pasa por sobre los senadores y los diputados? Que son los que tienen que discutir si eso es viable o no es viable. Y si ellos piden o le ofrecen a la gente afectada por estos proyectos la electricidad a menor costo, bueno, ¿qué pasa con la gente de Ralco? ¿Qué pasa con la gente de las termoeléctricas del norte? ¿Qué pasa con la gente de Rappel? O sea, porque hay mucha gente más afectada por este tipo de proyectos. Entonces, esos son publicidad engañosas y que ellos saben que nunca la van a poder cumplir. Pero son como los chidos peatorios, el distractor para que la gente se fije en ese caramelo y no vea el daño de fondo que le van a hacer a su economía, a su territorio, a su cultura. ¿Y cómo van a evitar ustedes que se lo cuenten de esa manera entonces a la gente que van a informar a partir de ahora? Ellos han comunicado de esa forma unos 40 funcionarios que visitarán unas 20 localidades para informarles a propósito del trazado y del proyecto en general. Bueno, ellos podrán hacer el despliegue comunicacional que quieran, tienen todos los recursos del mundo, pero afortunadamente nosotros tenemos los argumentos y tenemos las razones fuertes que nos permite llegar a las localidades, en todas las localidades existen miembros o simpatizantes de Patagonia sin represas y que le van a ir a ver sus puntos de vista. Y ellos lo que han hecho hasta ahora y que ha quedado demostrado en la zona cera o en las represas es llegar a negociar y a participación ciudadana, nosotros lo hemos graficado con las chequeras sobre la mesa. Entonces, ¿cuánto quiere el municipio para fondos concursales para que apoye el proyecto? ¿50 millones? Ahí están los 50 millones. Usted, señor alcalde, distribúyalo. ¿Cuánto quieren las juntas de vecinos para sus sedes, para sus camisetas? ¿Quieren televisores? ¿Quieren becas? ¿Quieren cuadernos? Aquí están, señores. Nosotros llegamos a reemplazar una política pública y a resolverle los problemas que el Estado nunca les pudo resolver a esa gente. Eso hay que ser cierto también. Son comunidades abandonadas. Nos decían porque hay pocos votos. Hay ministros que decían, ¿para qué nos preocupamos de eso si vive muy poca gente? Entonces, ¿cómo van a evitar que los 780 predios, más de mil familias, den un voto positivo cuando a lo mejor tienen necesidades mucho más grandes? ¿Qué es lo que implica poner una torre en su predio? Bueno, indudable. Indudable, pero no todos, digamos, están vendiendo sus conciencias. Y hay muchas convicciones. Hay patagones de tomo y lomo que van a defender su terruño, van a defender su territorio. Tenemos casos como la familia Olivares, Aquilino Olivares, don Cecilio Olivares en la zona del Báquer, que están fuertemente aferrados a sus predios. Y en muchos otros lugares de la Patagonia, las conciencias no se compran con dinero. Y eso el Estado debe ir a regular y no puede una empresa, mal usando el concepto de responsabilidad social empresarial, llegar a los territorios a comprar conciencia para que su proyecto se lo encuentre en bueno. Es más, la Contraloría Regional analizó una denuncia que nosotros hicimos y declaró ilegal el aporte de los fondos de la empresa a los municipios de la zona. Y lo habían estado haciendo por mucho tiempo. Y sin embargo, cuando los municipios también son evaluadores del proyecto, entonces ellos están acostumbrados a actuar con prepotencia y ejerciendo el poder del dinero, pero aquí está el poder de la conciencia ciudadana, la conciencia ambiental, y es un mal proyecto para Chile. Y por mucho que ayornen el tendido que pasa por aquí, por allá, que por el mar, es un mal proyecto que a la larga no se va a construir, porque hay que dejar en claro que este proyecto lo que quiere aportar es la energía para las minas del norte. Y hoy día hay empresas serias trabajando en el norte que van a instalar proyectos de energía solar que son rentables y pueden abastecer a la minería con energía que está producida en el mismo territorio minero. Y esa es la nueva concepción de la política eléctrica, una generación distribuida, territorios energéticos y no megafuentes productoras para abastecer a todo el país y además hacer un gran negocio con un control monopólico de los precios y de la política eléctrica. Bien, Patricio, el trámite ambiental recién se inicia en marzo, así que todavía tenemos tiempo para conversar al respecto. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado de conversar con ustedes y muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien y gracias a ustedes también por su compañía. Estamos terminando esta media hora de noticias. Gracias, quédese en Serenity.